Bueno, continuando, en la iglesia de San José nos encontramos a la entrada, como las criptas más viejas que hay acá, donde hay algunas personas pues sepultadas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la iglesia de San José para aquellas personas pues que son lugareñas y que de pronto nos pueden ver de otras ciudades, de otros sitios. Esta es una iglesia que queda en el centro céntrico de la ciudad. Si algunas personas pues vienen acá al frente, pues atravesando esta reja está la parada del tranvía que se llama San José. Se bajan ahí en esa parada del tranvía y a todo el frente, está esta reconocida iglesia de la ciudad de Medellín. Aquí vemos que venden las velitas para quien las quiera llevar a su casa. Algunas personas pues vienen acá a este centro de oración. Es una iglesia muy vieja, es una iglesia de los años 1800. Fue construida por allá en esa época, cuando Medellín todavía era como un pueblo. Ya hoy es una gran urbe con más de tres millones de habitantes. Es una iglesia de tipo barroco. Es una bonita arquitectura. Podemos observar pues la gente. En un centro de oración. La iglesia de San José. Exagerado corazón de Jesús. Están pues todos cordialmente invitados a conocer esta iglesia. Iglesias de ya de arte y con órganos de viento que ya pues prácticamente en la ciudad ya y en las iglesias modernas ya no existen. Bueno, este es un pequeño video de la iglesia de San José. Hasta pronto.